La Paz Tiene una patita blanca y rayadita la frente Es un oscuro gateado, le pusieron el cadete Yo no sé quién es su padre, pero sé que no es corriente Yo no sé quién es su padre 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Yo somos más kannstер leg isolate. Ahí quedó por el tiempo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 ¡Ya tengo agua! ¡Silencio! ¡Ringa! Señoras y señores, vienen traqueando fuerte. Empieza a apasionar todo dentro. ¡Por buena! ¡Uno se gana rienda! ¡Estamos jugando! En California miró al peligroso animal. Hasta Texas lo siguió, muy fácil lo vio ganar. Pronto le ofreció a su dueño, una fuerte cantidad. Con rumbo hacia la Florida, manejaba Lupe Car. Lleva en su trail a un caballo, es un hermoso al azar. Lupe le puso por nombre, como yo te llamará. De esa forma que el caballo, a ese lugar llegaría. Pronto comenzó a ganar, en las pistas de Florida. Un día lo retó el payaso, que de invito presumía. A Lupe Car le advirtieron, pero no quiso hacer caso. De 18 triunfos al hilo, dicen que lleva el payaso. Y que se va a retirar, sin conocer el fracaso. He esperado mucho tiempo, pa' jugar esta carrera. El lupito es un caballo, que me juega donde sea. Pa' allá, poniéndole fecha, el dinero que usted quiera.